Es un placer grande saludarles a ustedes, queridos amigos, queridas amigas de las redes sociales. Estamos con el AsuraCas, el panel en esta ocasión que estamos proporcionando a nuestros clientes. Trabajamos con un servidor exclusivamente dedicado. Entonces, cuando es dedicado es un servicio estable. Bien, lo que vamos a enseñarles, si a pedido de nuestros clientes, es cómo nosotros podemos estar cortando el input y el output. O sea, lo que viene a ser el inicio y la salida del tema musical. Vamos a la práctica mejor. Vamos a dar un clic donde dice medios. Y en esta carpeta tenemos canciones. Entonces, lo que nosotros vamos a ver es el intro y el outro. El inicio y la parte final de las canciones. Existen a veces espacios en blanco. Esos espacios en blanco los podemos quitar utilizando las herramientas que nos ofrece el AsuraCas. Vamos a hacer un ejemplo. A esta canción de Justen Cruz, él vendrá. Le vamos a dar un clic donde dice editar. En editar, nos sale toda la información de la canción. Por ejemplo, información básica, el archivo donde está hospedado, el título de la canción, el artista. Y aquí podemos colocar los géneros, ¿no? Pop, cristiano. Podemos añadirlo o corregir el tema musical. Podemos corregir al artista y el álbum. Podemos poner las letras de la canción. Podemos hacer toda esa configuración. Bueno, en lista de reproducción podemos observar que está vinculada a música cristiana. El álbum, podemos cambiar de álbum. Podemos borrar y cambiar de álbum. Un clic aquí nos puede llevar. Pero si es el álbum correcto que se quede ahí. Y lo que concierne a este título o a este tutorial es sobre el editor QI visual. Un clic ahí y nos va a salir esta herramienta de configuración. Aquí existe el son de forma de onda. Si voy a dar un clic aquí, me va a llevar al intro y al outro. Como por ejemplo, aquí existe un espacio. De aquí a aquí hay un espacio. Yo lo puedo cortar, lo puedo cortar. Me ubico con el mouse desde donde para atrás quiero cortarle. Por ejemplo, yo quiero cortar de aquí hacia aquí. Le voy a decir definir QI y se va a cortar de ahí. Y aquí ya está cortado. Solamente va a agarrar la música de aquí a aquí. Entonces, vamos a ir también esto al outro. Al outro que vence la salida. Al outro. Y aquí con esta flechita podemos moverlo. Y con eso podemos dar los zoom, podemos acercarnos y vamos a ir a la parte, la parte última. Entonces, la parte última tiene mucho espacio. Voy a ubicar desde aquí para aquí. Lo tengo que cortar. Como es salida, lo voy a decir ajustar QI o UNT. Es salida. Un clic ahí. Ya está. Y lo vamos a minimizar y tenemos ya bien editado el inicio y la final. Lo voy a decir guardar y ya tenemos guardada la canción. Así podemos trabajar con cada una de ellas o de ellos. Trabajen eso y van a tener una programación profesional. Ahora, los que quieren radio por internet pueden solicitarme su radio por internet. Los voy a dejar en mi página web. Me escriben por el WhatsApp y pueden tener su radio por internet a precios muy económicos. Ya sea con el sistema de Asura CAS o el sistema del Sonic Panel. Hasta pronto. Se cuidan. Bye.